2 3 3 5 6 8 9 10 11 16 16 16 16 16 16 18 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26 26 27 27 31 32 33 33 64 45 45 35 35 35 37 36 37 39 38 38 39 39 39 40 40 40 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.